Yo, conduciendo voy a toda pastilla por las vías Controlo el volante pero no los freno eso tía Chupa que se pone fría y dame whisky no sangría Tanta vitacola y ya me sabe amarga la sandía El cinturón puesto por aquello que me decían Vale más un coche rápido sin gasolina Y guía a la mierda sus teorías y hoy me pilla la CIA No pienso quemar los neumáticos de forma más sencilla No soy un puto chofer sino el que tu vida conduce Así que ahora decido apagar las luces hasta cruzar cuatro cruces Si te quedes sin aliento Cierra los ojos y ábrelos bajo el cemento Decido dejar el volante que yo controlo puta A que ya no sabes que realmente te asusta Diminutas emociones que acaban con grandes brechas Mientras descarilo adrede por la derecha Me salto semáforos en rojo porque quiero y puedo No me sobornan ni los tráficos aunque vaya pedo Hoy conduzco un torpedo y me llevo a quien se interponga En mi camino a ver quien es el valiente que se ponga Yo no pierdo nada el médico dice que es un milagro Haber sobrevivido aquel accidente en el lago Y trago tras trago Me consumo diariamente pero hoy me importa una mierda Porque yo tengo el volante Conduciendo voy, me entorno en your car Hijos de puta no me podéis tocar Cuidado tío, que es solo una partida Pero tú decides cómo conducir tu vida Siempre nos voy, men getting your car Voy a mi bola y no me vais a parar Cuidado tío, que es solo una partida Pero tú decides cómo conducir tu vida Conduciendo voy, como Santa Claus, su trineo Ponte delante Boy Scout y verás como me meo De las risas y el flageo que van a pillar tus piernas Cuando veas que nos dirigimos sin freno a las piedras A mi tus hierbas no me fastidian el sueño Conduzco por el caril izquierdo, soy mi propio dueño Nadie dice mierda mientras respondo a un par de mensajes Bostezando y sin mirar delante Todo un personaje Menudo paisaje, te observo en el retrovisor Soy muy rudo y salvaje, por eso achico el divisor O sea, muerte rápida a los que quieran morir Y una oportunidad de más a los que quieran huir De sus problemas, pero ese no es el tema Así que vamos, repasa bien el lema Mientras en la ruta estamos Echamos botellas vacías por las ventanillas A ver si Limpubli deja de recogerlas de día Me dirijo a la gran autovía, dirección al puerto Bueno, no me decido si al aeropuerto Y antes de estar muerto quiero relajar mi mente un poco Y decido aparcar el coche y beber agua de coco Me sabe salado al tragar Y noto como algo pegado bajo mi paladar Es una nota Y pone hijo de puta, reflexiona O verás como tu historia la comenta otra persona Conduciendo voy Men, yo no joker Hijos de puta, no me podéis tocar Cuidado tío Que es solo una partida Pero tú decides cómo conducir tu vida Siempre nos voy Men, get in your car ¿Qué? Voy a mi bola y no me vais a parar Cuidado tío Que es solo una partida Pero tú decides cómo conducir tu vida Siempre nos voy Men, get in your car ¿Qué? Voy a mi bola y no me vais a parar Cuidado tío Que es solo una partida Pero tú decides cómo conducir tu vida Nuevos talentos El 2504 ¿Qué pasa BK? G G G G Gracias por ver el video.